La miedo que anda con un leño pidiando a la gente Tienes aquella, quédese con ella a comer Sé que estás abandonada Sé que estás debilidad Y que te vas a casar Sueldo no, que era mi amigo Y ahora será mi rival Los pecos ni los abrazos Se los regresas a tu pinche amante Que le sirvan de aventura Todas sus pinches Está buena esa agua ahí para tirarse ¿Usted ha bañado ya ahí, culebrero? Yo sí, me he bañado ahí Ya se ha bañado ahí Hey, culebrerito Ahí está el niño, está creciendo Está creciendo Tiene frío, culebrerito ¿No quieres bañarse ahí, culebrerito? Bien que lo miro con ganas Quiste la camisa Culebrero, mandamos saludos ahí a Marlene Fuentes Un saludo a Marlene Fuentes A Nixon González Un saludo a todos mis amigos A todos, a todos Reaparece el culebrero, jodido Así es, ahí andamos siempre No andaba de parranda a comer No estaba muerto No estaba muerto Andaba de parranda culebrero Siempre se las ha hecho, culebrero No, ya no, ya no Ya no, ya dejo de tomar Y ahí de vez en cuando Y esa canción culebrero no la sabe Ahí de vez en cuando ¿Ah? La canción de Zoylita Ramírez Culebrero, ¿se acuerda cuál es, va? Se acuerda tres turnos Y qué terrible, ¿eh? Sí, hombre Saludos ¿Qué las gotas? ¿Las de Muñoña? Sí, hombre Que las gotas que se cargando a Muñoña El doctor ha reservado Las gotas de Muñoña Ay, me pareció ver pescados ahí ¿Será que hay pescado ahí? ¿Tirando la cuerda ahí? ¿Tirando el cordel? No, hay pescado Ah Verdad Culebrero y... ¿Y no ha salido a la casa de icotea, de tortuga o de garrobo otra vez? Ha agarrado ahí, cortéganme Por allá tengo los aparatos y tienes que agarrar los purines Esa es la misma Ah ¿Pero usted cómo las prepara, culebrero? Yo dejo a mi madre a las ahoguitas Ah, hermano Sampo, estés, ya, jachotes, saldinas Con arrocito y de bastimentos Me meto dejo el dinero, ¿qué? Eso, eso, de bastimentos Sí, es de esa clase Ah Cucha, es completo Usted va a... Vamos a dar la vuelta ya Si, vamos a dar la vuelta ya Si, vamos a hacer el video Vamos a hacer eso, culebrero Entonces, esta agua puede bañar uno No hay ningún problema ¿Quiere bañar puede bañar? Sí, hombre, vamos a bañar Va a Muñoña Sería bueno Ah, allá anda el mero Muñoño Desnudo ¿Qué quiere tirar? ¿Chin cachón? Se puede bañar Desnudo, hay que tirar el campeño ahí Usted no, no, no No se quiere desear un sapuzón ahí Está cerrado Ojalá el palmercillo ahí Pero, ¿vendrá gente aquí a bañar, culebrero? Alguien va a lavar a motos Y todo eso Ah Culebrero Aquí en esta zona La gente se gana la vida Trabajando En esas palmeras hay ¿Qué más hay aquí? Aparte de las palmeras ¿Qué otras cosas se da? Bueno, la gente siempre maíz Yuca, todas cosas Ajá Todas cosas Y tienen miedo Que yo te quiera Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Pero la puerta Ni si el candado Va a poder a mí Detenerme Vamos a la vuelta Regreso Paramos de vuelta